Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Empezamos ya para no seguir acumulando retraso, ya llevamos unos 7 minutos de retraso y yo creo que la gente se irá incorporando próximamente. Bueno, lo primero que quería agradecer es a la Sociedad Valenciana de Cardiología que haya montado esta mesa, que yo creo que es de gran interés. Y luego también a todas las casas, a todos los laboratorios que llevan anticoagulación, porque hemos conseguido reunir a los cuatro en una sola mesa redonda para tratar de defender a los nuevos anticoagulantes o anticoagulantes directos frente a los antivitamina K. Porque sabemos que tenemos mucha población que sigue con antivitamina K, con malos controles y siguen. Y yo creo que esta es la lucha que tenemos que hacer entre todos para que los pacientes que se pueden beneficiar de un mejor tratamiento pasen a estos tratamientos que son más seguros y más eficaces, especialmente en ese grupo de población. Entonces agradecerles a todos que se hayan puesto de acuerdo y que nos hayan dado la oportunidad de reunirnos todos en la misma mesa redonda. Y la verdad es que soy muy afortunado de poder contar con dos magníficos electrofisiólogos para discutir este tema y dos magníficos cardiólogos clínicos que nos van a dar puntos de vista distintos de la misma patología, pero desde distintas áreas. La mesa redonda que he propuesto hoy creo que sea un poco distinta a las habituales, de una charla larga y que luego no hay casi tiempo para preguntas. Y la he planteado como charlas muy cortitas que nos van a dar nuestros cuatro ponentes, muy cortitas sobre un aspecto muy concreto de la anticoagulación y los anticoagulantes directos. Pero yo creo que, o quiero que esta sesión sea fundamentalmente de debate, en la que participemos todos. Que no sea solo un monólogo los que estamos aquí para vosotros, sino que vosotros preguntéis abiertamente todas las dudas que os puedan surgir en el campo de la anticoagulación y la filtración auricular. Y yo, para un poco, para unificar criterios y para que hablemos todos el mismo lenguaje, lo primero que les quería preguntar, antes de que empiecen ellos con sus sesiones, es cómo debemos llamar a estos anticoagulantes. ¿Los tenemos que llamar anticoagulantes directos o nuevos anticoagulantes? O non-vitamin K o anticoagulantes. Porque estamos que si el ACOT, el NACO... Bueno, Ricardo, empiezas tú por... ¿Cómo les tenemos que llamar? Y así unificamos criterios y les llamamos todos igual, por lo menos hoy. Llamarlos NACOS tiene el riesgo de que de aquí tres años, cuatro años, cinco años, no podremos seguir diciendo NACOS porque habrá otros NACOS. Yo creo que la mejor descripción del fármaco, del grupo farmacológico, son inhibidores directos de la coagulación. Yo creo que sería un buen compromiso entre algo fácil de decir y recordar y que englobe diversos mecanismos de inhibición directa de la cascada de la coagulación. A mí es la forma que más me gusta, porque no antivitamina K es una negación. Entonces, yo creo que es preferible englobar incluyendo que excluyendo. Yo me quedaría por ahí. Completamente de acuerdo. No, vitamina K es demasiado largo para nombrarlo y uno ya se pierde solo nombrándolos. Yo hablaría de... Bueno, realmente dentro de 20 años ya es lo que tú dices. Hablar de nuevo, si os queda algo obsoleto completamente. Yo creo que director o DACO en español o ACO en español sería el mejor término. ¿Sí, no? ¿Opináis lo mismo? Sí. Perfecto. Entonces, ya a partir de ahora, hoy, por lo menos hoy, será DACO, ya que estamos en España. Perfecto. Pues, ¿cómo? Aparte lo del NACO, si estás en Latinoamérica puede tener problemas, porque el NACO en alguna zona de Latinoamérica es malsonante, con lo cual hay que ir con cuidado. Bien, pues empezamos ya con las presentaciones. Va a empezar Chimo, hablándonos del agente reversor. Una presentación breve para darnos unas pinceladas básicas de lo que va a ser el agente reversor de la Vigatran, en este caso. Es el que tenemos disponible, o vamos a tener disponible en breve. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Cardiología con contar con mi presencia. La verdad es que desde que estuvieron disponibles los anticoagulantes de acción directa, los DACOs, desde el primer momento se suscitó el debate si estos fármacos debían ser fármacos de primera elección frente a los antivitamina K. Y esto fue objeto de múltiples controversias en congresos y en revistas clínicas, en revistas médicas. Aquí os muestro una controversia publicada en Circulation hace unos años, donde un autor argumentaba por qué razones él creía que los DACOs no debían ser un fármaco anticoagulante de primera elección. Y dentro del listado de las razones que esgrimía este autor, destacaba la ausencia de un antídoto o un protocolo establecido, claro, para revertir la anticoagulación en caso de una urgencia médica en la que necesitáramos revertir la anticoagulación de forma rápida. ¿Y de dónde partimos? Pues esa ausencia de antídoto a los anticoagulantes de acción directa, pues ha seguido frenando su prescripción. Porque de alguna forma no estaba claro qué protocolo debíamos seguir ante una situación de un sangrado grave, que implicara un riesgo para la vida del paciente, o ante una situación de cirugía urgente. Y de forma paralela, pues se destacaba la facilidad, por años de experiencia, por protocolos establecidos para revertir el efecto de los fármacos antivitamina K, cenocumarol y warfarina. Como consecuencia, entre las trabas que nos ha puesto la administración pública, y entre algunos de estos problemas, pues el efecto final ha sido un efecto de frenar la prescripción de los fármacos de los DACOS. Estos son datos publicados, o estos son datos nacionales, a fecha de marzo del 2016, donde nos muestran la utilización de los tratamientos con DACOS del total de los fármacos anticoagulantes prescritos en pacientes con fibrilación auricular. Y como podemos ver, que frente a una media nacional del 20%, la provincia de Alicante se utilizaría en torno al 23%, 17% en la provincia de Castellón, y 15% en la provincia de Valencia. Es decir, una utilización realmente muy baja de estos fármacos, cuando teóricamente podremos utilizarlos en un porcentaje de casos claramente superior. Actualmente la situación está empezando a cambiar. Ya hay agentes reversores de los fármacos de los DACOS que están en fase de evaluación y algunos ya han recibido la aprobación. Los tres fármacos que están siendo evaluados o han sido evaluados son el hidarucicumab, que es un anticuerpo monoclonal que revierte de forma específica e inmediata el davigatran. El andexanet alfa, que es una forma, es un factor 10A recombinante, sin efecto procoagulante, pero que es capaz de ligarse e inactivar los anti-10A, ribaroxabana, pixabana, edoxabana y las heparinas de bajo peso molecular. Y luego finalmente una pequeña molécula, es la lipacina, en fase todavía muy inicial, pero que parece que podría ser como el agente reversor universal porque tendría capacidad de revertir los efectos anticoagulantes de todos los DACOS. Vamos a ver qué datos hay publicados. Los datos publicados con el primero de los agentes reversores fueron con el hidarucicumax. Este es un estudio publicado hace del año pasado donde se evaluaba la capacidad que tenía este fármaco para revertir el efecto del davigatran en una población de sujetos sanos, personas a las cuales se les administraba davigatran durante unos días y tras el cuarto día de tratamiento lo que hacían era administrarles cuatro dosis diferentes del hidarucicumab. Y lo que podemos ver es cómo analizando diversos parámetros analíticos que determinan los parámetros de la anticoagulación, podemos ver cómo tras la administración del davigatran se alcanzaba un pico máximo de efecto anticoagulante y cómo la administración del hidarucicumab producía una normalización inmediata en los diversos parámetros de la coagulación. Y este efecto se mantuvo inalterado en las 72 horas siguientes a la administración del fármaco, especialmente en las dosis superiores a dos gramos. En este estudio se analizaban diversas dosis del fármaco reversor. También destacaron los autores del estudio que la administración del fármaco apenas tuvo efectos secundarios, quizá en algunos pacientes eritema, enrojecimiento o dolor en la zona de punción y como datos muy importantes no se observó, también es cierto que es una población de personas sanas, pero no se observó un efecto procoagulante y no se observaron reacciones inmunes, lo cual también es importante porque estamos hablando de un fármaco que no deja de ser un anticuerpo monoclonal que se va a ligar al davigatran. El hidarucicumab tiene ya datos clínicos que fueron publicados el año pasado. Es un estudio prospectivo no aleatorizado donde se valoraba la eficacia clínica del hidarucicumab en pacientes con dos perfiles clínicos diferenciados. En un grupo de pacientes eran aquellos que acudían a servicios de urgencias con un episodio de sangrado que comprometía la vida del mismo o que era considerado como grave por los participantes en el estudio. El segundo grupo de pacientes eran aquellos pacientes que estaban anticoagulados con davigatran y que acudían a servicios donde se requería una cirugía urgente o una intervención urgente. En estos pacientes lo que se les administró fue una perfusión o dos dosis del fármaco de 2,5 gramos seguida de otra perfusión de 2,5 gramos. Y la publicación hace referencia a los primeros 90 pacientes incluidos en estudio. Datos importantes o interesantes del estudio. En primer lugar, lo que se observó es que el hidarucicumab logró una reversión media máxima del 100% en todos los pacientes incluidos. El porcentaje de pacientes con todos los parámetros analíticos normales alcanzó según en torno al 88-98% en los dos grupos de pacientes incluidos. El tiempo medio al cese de la hemorragia en el grupo de pacientes incluidos en el estudio como consecuencia de una hemorragia fue de 11 horas y media y la hemostasia valorada por los cirujanos o por el intervencionista que hacía la intervención fue considerada como normal en el 92% de los pacientes a los cuales se les administró este agente reversor y ligeramente afectada en el resto de pacientes. Destacar desde este estudio que la mortalidad no fue baladíf, 18 pacientes fallecieron, todos, la mayoría en el grupo A, fueron atribuidas la mayor parte de estas muertes a las enfermedades preexistentes de los pacientes. Y también de forma importante se detectaron eventos trombóticos que fundamentalmente aparecieron a partir de las 72 horas de administrado el fármaco en pacientes con criterios o con un riesgo elevado de sufrir eventos tromboembólicos en los cuales no se les había reiniciado el tratamiento anticoagulante. De la dexaneta alfa tenemos menos datos. Destacar que se ha estudiado tanto en pacientes que estaban recibiendo a Pixabank como, perdón, en pacientes no, en voluntarios sanos que estaban recibiendo a Pixabank y en voluntarios sanos que estaban recibiendo el Ribaroxaban. También tenemos datos muy similares a los mostrados por el IDARU Cizumab en voluntarios sanos donde podemos ver cómo analizando tanto para la Pixabank o como para el Ribaroxaban como tras la administración de estos fármacos en voluntarios sanos se logra revertir el efecto anticoagulante de forma inmediata con la administración de este agente reversor. Tanto en la forma de administración de bolo único como en la forma de administración de bolo único seguido de una perfusión durante dos horas. Por lo tanto, intentando responder a la pregunta que se nos hace para la presentación, ¿cuál debe ser el papel del agente reversor en la práctica clínica diaria? Pues lo iremos viendo. Realmente ya hay algún protocolo que se ha sugerido, publicado en la literatura, donde destaca y en concreto con el IDARU Cizumab porque es el primero del cual se han obtenido datos clínicos, pues según este autor su utilización quedaría integrada dentro del manejo del paciente que acude a un servicio de urgencias con un evento de sangrado grave o pacientes en los cuales se necesite de forma urgente realizar una intervención quirúrgica. Por lo tanto, para concluir destacaría que la disponibilidad de estos agentes nos va a obligar a actualizar los protocolos de manejo del paciente con hemorragia o ante una intervención. Destacar asimismo que el IDARU Cizumab ya está disponible para su utilización, los próximos años estarán disponibles probablemente la de Xanet Alpha si no sucede nada en el camino de evaluación clínica y que el manejo de estos agentes reversores pues deberá individualizarse en función de la severidad y la localización de la hemorragia lógicamente. Y también otro punto yo creo que también muy importante, dejamos al paciente sin anticoagular, por lo tanto deberemos replantearnos, reiniciar el tratamiento anticoagulante tan pronto sea posible. Y a destacar es que estos fármacos, estos agentes reversores tienen una vida media muy corta, ninguno supera la hora de vida media. Por lo tanto, esto nos permitiría reiniciar la administración del DACO pasadas 24 horas. Entre las futuras indicaciones que se ha sugerido, pues en pacientes anticoagulados con DACO que necesiten un tratamiento con trombolisis, pues bueno, se ha sugerido que podría ser también una indicación para estos fármacos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, es que te has gustado perfectamente al tiempo y has dado un mensaje muy claro, sé que ha sido un esfuerzo, porque os llevo punchando ahí. Sí, ahora seguimos con Ricardo. Ricardo nos va a hablar sobre si tenemos espacio para un nuevo anticoagulante, un anticoagulante directo nuevo, porque este sí que es nuevo, porque empieza ahora o va a empezar en breve o vamos a empezar en breve a poder utilizarlo. Así que, Ricardo, cuando quieras, haremos la discusión al final para que podamos discutir estos temas que se presentan más cualquier otro tema que tengáis sobre anticoagulación en fibrilación auricular. Bien, en primer lugar, os agradecer a la sociedad, el que me permitan estar con vosotros esta mañana. Y la pregunta es si hay lugar para otro nuevo anticoagulante. Este es nuevo, efectivamente, este es nuevo porque es reciente, aunque es de la misma familia. Y la primera reflexión que yo quisiera compartir es por qué tenemos que plantearnos esta pregunta, es decir, a qué viene esta pregunta. A alguien nos hemos planteado si hay un nuevo april, un nuevo sartán, un nuevo dipino. ¿Por qué estamos demonizando tanto a una nueva familia de fármacos y nos preocupa si sale uno o si salen dos? Creo que eso un poco lleva al tema este de la aparente dificultad para poder trabajar con este tipo de fármacos. De hecho, cuando uno mira y dice, bueno, hay una nueva familia, no, es la misma familia, es un inhibidor de moral directo que no ha habido disponibilidad parecida a los demás. No parece, aparentemente, a primera vista, pues eso, se excreta por los riñones y por vía digestiva. Tiene también interacciones con la glicoproteína B. Bueno, no parece que sea una cosa muy distinta. Cuando uno mira cuál es el perfil farmacocinético, pues con una dosis sónica vemos que tiene un efecto pico muy rápido, como el resto, como hemos visto que ocurre también con sus inhibidores, que tiene una duración bastante sugerente de posibilidades de realizar los ajustes de dosis posteriores. Y bueno, dice, pues tampoco está tantísima novedad. ¿Dónde está el secreto de esta nueva familia? Bueno, pues hay varias cosas. Una, pues por ejemplo, el tema de la dosis única. Es un fármaco que, a pesar de su vida media corta, tiene una posibilidad de inhibir la generación de trombina durante un tiempo prolongado después de su administración. Tiene una vida media que permite que haya un efecto a las 24 horas en sujetos sanos que es bastante interesante. Y luego, también sabemos que hay ciertas publicaciones que nos llevan a conocer cómo se han llegado los ajustes de la dosis y se han probado diversos tipos de dosis. 30 miligramos una vez al día, 60 miligramos una vez al día, 30 miligramos dos veces al día, 60 miligramos dos veces al día. Es decir, ha habido varios estudios de dosificación contra un control activo con warfarina que nos han permitido un poco conocer que la respuesta de los pacientes que toman este nuevo fármaco, bueno, pues podemos ajustar un rango entre lo que sería la seguridad, que es lo primero que se busca cuando se hace un nuevo producto y su eficacia. Y la administración de 60 miligramos una vez al día o 30 miligramos dos veces al día, parecía que era la que mejor se ajustaba a los perfiles que se buscaban para el fármaco y esto es un poco el factor seguridad. Cuando uno da dosis altas dos veces al día, pues los sangrados, aunque tienen una gran eficacia, los sangrados penalizan, penalizan mucho y significativamente se salen del resto de las comparaciones. Por lo tanto, al final, la dosis de 60 miligramos, la de 30 miligramos, pues ha sido la que ha, la de 30 miligramos, incluso dos veces al día, es la que ha encontrado el mejor compromiso entre eficacia y seguridad. La siguiente pregunta que se hace uno con un nuevo fármaco es decir, bueno, pero esto de alguna manera se ha probado, esto sabemos que clínicamente desde el punto de vista clínico podemos confiar en que tiene unos resultados, ya sabemos que el perfil de seguridad es bueno, ¿cuál es el perfil de eficacia en el uso clínico? Y claro, si tenemos perfil de eficacia en el uso clínico, ¿cómo se asocia a la seguridad que habíamos determinado previamente? Bueno, pues está el Engage AF, que es el trabajo multicéntrico que se diseñó de esta manera y que, bueno, tiene, yo creo que unos cuantos puntos que son significativos, que son relevantes el conocerlo. El primero de ellos probablemente es el número de pacientes. Hay 21 mil pacientes reanudizados, eso es mucha, mucha carga de paciente para que las conclusiones las podamos tomar como conclusiones baladís. Es decir, meter 21 mil pacientes en un estudio randomizado es muy complicado, pero sobre todo es mucho más complicado que solo haya una pérdida de seguimiento, que solo se pierda un seguimiento, un paciente al seguimiento. Es decir, es un estudio muy, muy, muy seguido de forma exhaustiva para que no haya pérdidas, para que los datos no se pierdan. Es un estudio que, por otro punto, es un estudio que se busca durante todo el estudio. Un estudio que dura casi tres años, 2,8 años de medida. ¿Qué se busca en este estudio? La eficacia, un endpoint muy claro, que es tictus isquénico, hemorragico o embolismo sistémico. No hay endpoint combinado que combine la seguridad. La seguridad se estudia de otra manera, se estudia con otro endpoint, un endpoint propio de seguridad, que es simplemente sangrado mayor. Cualquier tipo de sangrado mayor con los criterios de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. El 99,6% de los pacientes recibieron el fármaco al que habían sido aleatorizados. Es decir, una complementación interesante. El estudio tenía también otra peculiaridad del diseño. Durante el estudio, previo a la aleatorización o bien durante el seguimiento, había una pauta para modificar la dosis. Con lo cual, los resultados se aproximan a la vida real, en el sentido de que si un paciente necesita reducir la dosis durante el estudio, se le puede reducir la dosis o se le puede aumentar la dosis durante el estudio en función de una serie de criterios. El seguimiento, ya he comentado, que es un seguimiento largo. Y luego, otra peculiaridad del estudio. Otro hito que creo que merece la pena remarcar es que los pacientes que estaban en el grupo control, en el grupo con anticoagulantes orales, antivitamina K, en concreto con warfarina, su rango terapéutico estaba muy por encima de lo que es habitual en otros estudios o de lo que es habitual en la práctica clínica. Eran pacientes generalmente bien anticoagulados, con un tiempo en rango del 68,4 de mediana o 64,9 de media. Es decir, que pacientes bien manejados desde el punto de vista de la anticoagulación convencional. Así pues, podemos resumir que hay muchos pacientes que el perfil de riesgo es moderado o alto, es decir, no son pacientes de chasmas muy bajos, el chasmas medio es de 2,8. El régimen es una vez al día nada más, se dosifica el fármaco una vez al día, se puede modificar la dosis durante o después de la autorización, el seguimiento es muy largo, la pérdida de datos es mínima y los pacientes están bien anticoagulados en el brazo control. Yo creo que esas son las claves del Engage IEF que nos dan una serie de validez o de apoyo, de soporte a los resultados. Los resultados en estas tablas se ven un poco liados porque los investigadores hacen el análisis de la población tratada en función de diversos criterios por intención de tratar, pero por intención de tratar que hubieran recibido dosis de fármaco o no. Y bueno, en definitiva, para el empo en primario, que hemos dicho que era embolismo sistémico o ictus isquénico o hemorrágico, fijaros que la incidencia anual es del 1,5% para los pacientes con varfarina, 1,18% para los pacientes con doxabana, dosis alta, y 1,61% para los pacientes con dosis baja de doxabana. Es decir, no hay diferencias significativas en cuanto al empo en primario entre los pacientes tratados con el nuevo fármaco y los pacientes tratados con la guanfina. Y en cuanto a otros empois de eficacia, pues tenemos los empois secundarios, como puedan ser empois combinados de ictus, embolismo sistémico o muerte por causa cardiovascular. Vemos también que la incidencia es del 4,43% para la varfarina, de 3,85% para la doxabana y 4,43% para la dosis baja de doxabana. Yo creo que lo vemos mejor en esta, se ve mejor en esta diapositiva, en la que vemos, por ejemplo, en el ictus y embolismo sistémico para los pacientes por intención de tratar pero que habían recibido una dosis, la dosis alta de doxabana es significativamente mejor que la dosis con varfarina porque se separa de la línea de identidad. Por intención de tratar, no hay diferencias significativas con respecto a la varfarina, pero yo creo que sí que es reseñable que el ictus hemorrágico es significativamente menor con cualquiera de las dosis de doxabana, aunque la dosis baja de doxabana está ligeramente penalizada por un aumento de los ictus isquémicos. Todos los componentes de seguridad, sangrado, sangrado mayor, sangrado mayor pero con repercusión hemodinámica significativa, la mortalidad, la mortalidad cardiovascular o los empois combinados son significativamente mejores para el fármaco que para el grupo control de varfarina. Estas son las líneas, las curvas de supervivencia en cuanto al empois primario de eficacia. La dosis baja de doxabana es un poquito inferior, la dosis de varfarina el control está en el medio, la dosis alta de doxabana es un poquito mejor pero no hay diferencias significativas. Podemos decir que no es inferior a la varfarina pero cuando hablamos de sangrado mayor vemos que la dosis alta de doxabana y la dosis baja de doxabana ambas son significativas con respecto cuando las comparamos con la varfarina. Y el perfil de seguridad se ve que cualquier tipo de sangrado es mejor que la varfarina con las dos dosis de doxabana. Podemos concluir, es decir, hay sitio para nuevos, ¿por qué no? Es decir, son fármacos que tienen perfiles ligeramente distintos que podemos ajustar a un perfil concreto de paciente. Cuando uno se plantea tratar a un paciente, elige el fármaco que mejor se adapta o que mejor se acopla a las necesidades del paciente. Desde ese punto de vista, doxabana parece un fármaco que es eficaz, que es seguro, que demuestra en su estudio clínico que el ajuste de la dosis no penaliza la eficacia y la seguridad hecho durante la aleatorización o durante el seguimiento. Y, en definitiva, pues que hay un perfil propio que, sumado a los otros fármacos que ya tenemos, puede permitirnos tener un abanico de herramienta de anticoagulación de cara a nuestros pacientes que nos permita seleccionar el mejor o el más apropiado para cada caso concreto. Yo creo que cuando aparecen nuevos fármacos, que es el resultado de la investigación y que promueven nueva investigación, siempre hay que darles la bienvenida y nunca decir que no sirven para nada porque son iguales que los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora vamos a ver dos puntos de vista distintos. Últimamente se habla mucho de los estudios de vida real o de los registros de práctica clínica, que yo creo que tienen gran importancia para saber lo que estamos haciendo y, en el día a día, cómo vamos manejando estos fármacos que ya hemos dicho que nuevos nuevos ya no son, que ya llevan seis años al menos entre nosotros. Y, bueno, para esto, la doctora Pilar Toazola nos va a empezar a hablar de los registros de vida real y luego, a continuación, el doctor Enrique Santas también nos dará otro punto de vista de estos registros de vida real. Pues, Pilar, cuando quieras, por favor. Bueno, pues agradecer a los organizadores y colaboradores la oportunidad de estar hoy con todos vosotros en esta mesa. Y, bueno, sin más preámbulos, porque Juan nos mete mucha prisa con el tiempo, vamos a empezar a la exposición titulada de los ensayos clínicos a la vida real en dos puntos de vista. Bueno, cuando leí el título, la verdad es que dudé si lo de dos puntos de vista se refería a Enrique y a mí, que compartimos el mismo título, o se refería realmente a las dos formas de hacer un ensayo clínico en vida real o aleatorizado. Y, bueno, supuse que es esta segunda opción y este es el enfoque que voy a dar a la charla. Si me deja esto. Los estudios en vida real, lógicamente, no pueden sustituir a los estudios aleatorizados, que son la principal arma que tenemos para estudiar un fármaco. Pero sí pueden y deben complementarlos. Porque si los estudios en vida real, su objetivo fundamental es la farmacodigilancia y el control postcomercialización, sí que nos pueden indicar si en la vida práctica nosotros usamos óptimamente el fármaco. Y digo a nosotros porque también los médicos muchas veces recetamos un fármaco no de la forma correcta que el laboratorio o la industria lo recomienda a vida cuenta los resultados de los estudios aleatorizados. Y si lo utilizamos óptimamente, podemos confirmar la eficacia y la seguridad de este fármaco en nuestros pacientes. Si vemos en esta tabla las diferencias de los estudios aleatorizados con los de vida real, vemos que en estos últimos la población, lógicamente, es amplia, sin restricciones y no es necesaria una continua y exhaustiva monitorización. De hecho, no se hace. Y esto tiene como consecuencia que las dosis habitualmente tomadas realmente del fármaco son inferiores a las que están recomendadas. Y son inferiores no sólo por el paciente, cuya adherencia o persistencia puede cambiar, sino también creo por parte del médico en estos fármacos y en otros grupos farmacológicos. El tiempo en el que en la vida real se utilizan los fármacos, lógicamente, es más espacial y más prolongado que un estudio aleatorizado y esto da lugar a abandonos o a despistes por ambas partes. Cuando prescribimos un fármaco, ¿en qué nos fijamos? Bueno, nos fijamos lógicamente en ensayos clínicos en fase 3, en comparaciones indirectas, en estudios prospectivos, pero yo creo que hay mucho también de intuición. De este poso que se nos va quedando después de que nos han dicho todos los estudios, todos los números, todas las conclusiones, se nos va quedando ahí unas conclusiones en la mente que a veces tienen mucho de intuición y a veces, por tanto, de engañosas. En esta diapositiva vemos los cuatro estudios pivotales de los cuatro fármacos de los que hablamos y me vais a permitir que a veces digan ACOS porque es la costumbre. Y si bien estos estudios no son comparables, esto lo quiero decir desde el principio, ni son comparables los pivotales, ni son comparables los estudios en práctica real, sí que son comparables las poblaciones, las cohortes que miran. Así, en el estudio ROCKET, el estudio pivotal de Rivaroxaban, vemos que es una población un poco especial. Ciertamente es una población bastante exigente con el fármaco que está estudiando. Es una población con un CHAT de 3,5 y una población donde el 55% de los pacientes se trataba de prevención secundaria. Vemos, por tanto, que es una población de alto riesgo, en el que el TTR también era un poquito menor que en otros estudios. Ciertamente, y sabéis que últimamente hay varios estudios que muestran cómo cuanto mayor es el CHAT, cuanto mayor es el riesgo del paciente, también es más difícil controlar el INR de este paciente. Luego, si queréis, hablamos de esto. Bueno, pues, resumiendo, que si hay en algún fármaco en el que interesa un estudio en vida real, en todos, pero sobre todo en el Rivaroxaban, para ver si esta población que estudió tan exigente es o no paralela a la población en vida real. Y hay muchos estudios hechos con el Rivaroxaban. En esta tabla os muestro algunos, algunos ya acabados, otros todavía por acabar. Y si vemos la población que estos estudios encontraron, tanto estudios dirigidos a estudiar la vida real, como estudios sacados de otras cohortes, como pueden ser el 3D o el REDIF, vemos que esta población sí que es diferente de la población del Roque. Es una población con un CHAT entre 1,8 y 2,4, 2 de media, realmente muy parecido este CHAT a los CHAT que estudiaron otros estudios pivotales y que se aleja bastante del 3,5 del estudio Roque. Y también es una población donde la prevención secundaria oscila entre el 15 y el 22%, pues bastante parecido al 19 o el 20% de otros estudios pivotales. Insisto, ni estos entre sí, ni los estudios pivotales entre sí son comparables. Pero sería representar en esta diapositiva cómo a veces intuitivamente tenemos que comparar dos estudios cuando realmente lo que han mirado es diferente. No se puede comparar porque la población estudiada también es diferente. De todos estos voy a elegir el CHAT. Sabéis que el 3D ni el REDIF son los estudios alemanes. El tamaño es un estudio muy extenso de 30.000 pacientes que ahora están en su segunda fase. ¿Y por qué digo que voy a elegir el CHAT? Que no es el que más pacientes tienen. Porque el XANTUS es el único estudio en fase 4 realmente diseñado para esto. Es un estudio prospectivo, observacional, no intervencionista, de un solo grupo. Es decir, no es comparable a guasparina. Luego si queréis hablamos de por qué no. Y en fase 4, cuando muchos de los llamados estudios en vida real no son realmente tal, sino que son datos sacados de bases de datos de lo que sea. Tanto con el Rivalosaban como con otros fármacos. Por eso elijo este, por eso elijo el XANTUS. Porque no es así, es un estudio hecho para esto, para ver qué pasa en el RIDA real. Como os decía antes, es importante saber la población que estudiamos. Y como veis aquí, intento representar la diferencia de la población del XANTUS, población en vida real, con el ROCKET. Como veis, una población de mucho más riesgo y no quiero insistir en él. Ya lo he dicho. Aunque no son comparables, y en esto sí que quiero insistir, si vemos el perfil de eventos, tanto de eventos embólicos como de eventos hemorrágicos con uno o con otro, ya nos llama la atención que eventos embólicos y TUS, pues francamente la incidencia es mucho menor en el XANTUS. La hemorragia mayor también es mucho menor. Realmente esto se esperaba. ¿Se esperaba por qué? Pues porque la tasa de embolia que corresponde a un XANTUS de 3,5, pues es prácticamente el doble a la tasa de embolia que corresponde a un XANTUS de 2,1 o de 3,8. Y esta diapositiva es lo mismo, no la estáis viendo. No se puede comparar. Pero sin más es para exponer cómo hay mucho paralelismo entre la población que estudiamos, entre el riesgo de esta población que ahora medimos por XASBAT, los estudios están hechos con XASBAT, y la tasa de eventos tanto embólicos como hemorrágicos que tienen lugar en el estudio que estemos tratando en cada momento. Si ya nos quedamos solo con el producto, con RivaRuxAvance, sin compararlo con otros, vemos que pasa lo mismo. Es decir, en los distintos estudios en vida real, si sacamos la media de los riesgos de los pacientes, la media del XANTUS, pues los eventos tanto embólicos como hemorrágicos van paralelamente a este riesgo que valoramos. Y así vemos cómo comparamos el ROCKET 3,5 como os digo de XANTUS con el DREF de no el XANTUS, pues lógicamente la tasa de eventos va bajando conforme va bajando el riesgo. Y no me resisto a poner este estudio, que lo tenemos aquí al lado. Es un estudio de Tomás Segura y colaboradores, el grupo de Neurología del Complejo Hospitalario de Albacete, que estudian en el RivaRuxAvance, en práctica clínica real, en un grupo de pacientes de alto riesgo también. Son pacientes en prevención secundaria, pacientes mayores de 80 años, a los que se asignó el RivaRuxAvance por la sencilla razón de que se quiso comparar con otro grupo de riesgo y que cogieron los del ROCKET que eran en prevención secundaria. Y vieron que la tasa de embolia, no me quiero entretener, la tasa de embolia y de hemorragia en estos pacientes, insisto, de alto riesgo en la vida real, también era menor que la tasa de embolia y hemorragia en los mismos pacientes de alto riesgo estudiados por el estudio. Y si esto es cierto, como os digo, en la tasa de embolia, lo hemos dicho antes, mirad en la hemorragia, casi simétricamente, conforme disminuye el CHAS, distintos estudios, ROCKET, el pivotal, Dresden, como os he dicho, tamaño, Santos, en vida real, conforme disminuye el CHAS, disminuye la tasa de hemorragia. También es lógico, tres de los criterios que se valoran para calcular el CHAS coinciden con los que se valoran para calcular el HASS-BLED. Lógicamente, cuando sube el riesgo de embolia, esto lo sabemos todos, sube también el riesgo de embolia. Os lo quiero representar aquí, es que la correlación es casi lineal entre una cosa y otra, entre el riesgo y la tasa de eventos hemorragicos. Y esto ocurre tanto en las hemorragias graves, como en las hemorragias gastrointestinales, como en las mortales, como en las intracraniales. Luego hablaremos, si queréis, por qué las hemorragias gastrointestinales son como más frecuentes que otras y las hemorragias intracraniales tienen algunas características no comunes con otro tipo de mortales. Y por último, nada, nombrar el estudio Revisitus, que ya sabéis que se ha comunicado este año en el Congreso de la Sociedad de Arritmias, que es un estudio que compara warfarina, os acordáis que el Santos os he dicho que era de un solo brazo, no es comparativo. El Revisitus, sí, compara warfarina con ribaloxaban y warfarina con alxaban. En el grupo hace un emparejamiento paciente con paciente, según el tiempo que llevan con este tratamiento, y en el grupo con ribaloxaban, ahí lo veis, un chas de media de aproximadamente 2 y concluye que el ribaloxaban produce una reducción significativa del 47% de hemorragias intracraniales, del 29% de hitus isquémicos y del empoy combinado un 39%, como lo veis en el recuadrito que os he puesto ahí abajo en rosa. Os digo, el estudio también se hizo con Apixaban y el Apixaban también se mostró favorable con respecto a la warfarina en el empoy combinado de hemorragias y de hitus. Y no me resisto a decir dos palabras sobre la adherencia y persistencia al tratamiento. Siempre se dice que el fármaco menos efectivo es el que no se toma o se toma de forma incorrecta y solo dos diapositivas para deciros que se ha comparado ribaloxaban en este sentido con warfarina en la persistencia de los pacientes, un 30% más con el ribaloxaban. Y este estudio es muy bonito, se preguntó a 226 pacientes que se autoadministraban su medicación cuántas veces la tomaban al día. Pues se vio que hay muchos que la tomaban una vez al día correctamente, aquellos que tomaban ribaloxaban y warfarina, lógicamente la tomaban de forma correcta una vez al día, pero casi un 30% de los pacientes que deberían tomarla dos veces al día, la tomaban una. Y esto es importante también en cuanto al rescate de la dosis. En aquellos fármacos que se dan una vez al día, el intervalo para rescatar la dosis, como sabéis, son 12 horas, mientras que los que se dan dos veces al día son los 6. Concluyendo, os digo que todos los estudios y los registros en vida real, sobre todo el estudio Santos, pero también otros que os he puesto, reafirman que en este mundo, en la práctica clínica, el ribaloxaban es un fármaco útil en todo el espectro de ESAF, y esto es importante decirlo, es un fármaco seguro, eficaz y que favorece la persistencia, la adherencia del paciente y la buena dosificación por parte del médico. Gracias. Muchas gracias Pilar. Ahora Enrique nos comentará otro punto de vista de los registros de vida real. Me agradezco la invitación. Bueno, yo soy la última de las presentaciones, voy a intentar no ser reiterativo en algunas cosas que ya se han comentado. Pero me gustaría inicialmente un poco recoger el mensaje que nos lanzaba Ricardo, es que seguimos teniendo muchísimas dificultades en el día a día para prescribir los anticobulantes directos, pese a la evidencia que vamos teniendo, pese a los datos que vamos teniendo, y me gustaría recordar que ya son más de 70.000 los pacientes incluidos en los ensayos clínicos pivotales con los anticobulantes directos, que yo creo que es una de las evidencias más robustas que tenemos en cardiología y en general en medicina cardiovascular. Pocos grupos farmacológicos tienen este peso de evidencia. Y los anticobulantes directos han demostrado ser capaces de reducir el ictus con respecto a la warfarina, de tener un impacto muy significativo en la moragina intagranial, como ya sabemos, muestran en líneas generales una tendencia a presentar menos sangrados, reducen incluso mortalidad, con el único aspecto negativo en líneas generales de un incremento en sangrados digestivos. Pero bueno, digo en líneas generales porque sabemos que no todos los anticoagulantes directos son exactamente iguales, sino que algunos han mostrado algunos aspectos en los cuales son más o menos beneficiosos con respecto a la warfarina o más neutros. He tratado un poquito de resumir en esta diapositiva los ensayos clínicos pivotales para mostraros que, bueno, por ejemplo, con Apixaban en Amistotel, demostró ser capaz de reducir ictus, reducir sangrados, incluso con un beneficio en mortalidad. La viatran sabemos que, sobre todo, la dosis alta 150 es especialmente potente, tiene un impacto especialmente marcado en la reducción del ictus isquémico y aspensas sabemos de un incremento en sangrados digestivos. La dosis baja de la viatran es bastante neutra con respecto a warfarina, pero reduce sangrados mayores. El ribaroxaban también es bastante neutra con respecto a warfarina, aunque aspensas de un incremento en sangrados digestivos. Y el oxaban, como ha comentado Ricardo, tenemos dos dosis. La dosis alta que reduce ictus, reduce sangrados, aunque aumenta el subtipo de sangrados digestivos. Y la dosis baja que reduce todo tipo de sangrados, incluso mortalidad, que esto es llamativo, a aspensas de incrementar el ictus isquémico. Todos, como efecto de clase, sabemos que reducen de manera muy marcada la hemorragia intracranial. Pero bueno, como comentaba Pilar, estos son datos de ensayos clínicos, pero sabemos que los ensayos clínicos tienen una excelente validez interna, pero la validez externa a veces es limitada, y hay un sesgo de selección que todos conocemos, y tenemos a estos dos pacientes delante, probablemente yo en el ensayo hubiera metido al que hace pértiga. Pero, entonces, son muy interesantes los datos en vida diaria, y nos dan bastante información. Y antes de entrar datos en vida diaria con los ACOTS, yo creo que esta foto es muy interesante para recordar qué pasa en la vida real con los antivitamina K. Y los datos son muy preocupantes. Hasta hace muy poco no teníamos datos de tiempo en rango terapéutico en nuestro país. Todos estos son registros publicados el año pasado en España, que muestran que de un 40 a un 50% de los pacientes anticoagulados con sintrón, con ocenocumarol, están fuera del rango considerado mínimamente óptimo, que es un tiempo en rango terapéutico superior al 65%. Lo que es lo mismo, es decir, que uno de cada dos pacientes que vamos a anticoagular con acenocumarol va a estar mal anticoagulado. Y esto tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, son datos del Garfield, datos muy recientes, tener un tiempo en rango terapéutico inferior al 65%, incrementa el riesgo de ictus, incrementa el riesgo de sangrar, y, sobre todo, y de manera importante, aumenta la mortalidad. Los datos en vida diaria los hemos comenzado teniendo con Davigatran. Sabemos que fue el primero en salir y ya se han publicado muchos estudios con Davigatran. Yo traigo únicamente este, que es quizás el más representativo, que es la población en Medicare. Son más de 130.000 pacientes de más de 65 años en Estados Unidos. Y sin entrar en tanico en los resultados, simplemente mostraros que los resultados van muy en línea, o casi, es una imagen especular, los resultados de RELAI con los resultados en vida diaria. Con Medicare en Davigatran. Y como novedad, lo que voy a presentar ahora son todos datos que hemos tenido recientemente presentados y comunicados, no están publicados, tanto en el Congreso de Londres del año pasado, como en la ACC de este año. Datos que lo que hacen ya es evaluar registros, datos comparativos entre los anticoburantes directos y entre Warfarina, datos en vida real. Empezaré recordando que son datos observacionales, retrospectivos, evidentemente hay que coger los resultados con la cautela, que eso implica, pero que sí que también pueden aproximarnos a hacer una foto de qué está ocurriendo con los anticoburantes en vida diaria. Voy a ir muy brevemente con ellos. Este es el primero. Es un estudio presentado por Lynn en Londres, a más de 30.000 pacientes de una base de datos americana. En cuanto a las críticas basales en general son todos parecidos, pacientes con Warfarina son más mayores, mayor en enfermedad renal, pero las proporciones de ACO son bastante similares. Se observaron dos grupos de riesgo, menor riesgo de sangrados, es un estudio que evalúa sangrados, menor riesgo de sangrado para Apixaban-Dabigatran comparado con un grupo Warfarina-Rivaroxaban. Lynn presentó un estudio muy similar, cerca de 30.000 pacientes, también una base de datos americana, en la cual mostró un poco resultados concordantes. Apixaban se mostró como la categoría de menos sangrados en el seguimiento, junto a Dabigatran comparado a un grupo que era el grupo de Warfarina-Rivaroxaban. Este trabajo en la ACC se ha ampliado con mayor tamaño muestral, lo que le ha permitido a Lynn hacer un Propensity Score, en la cual compara Apixaban-Warfarina, Apixaban-Dabigatran y Apixaban-Rivaroxaban en tres grupos de pacientes muy comparables. Y observa un poquito lo mismo, es decir, no hay diferencias en cuanto a incidencia de hemorragias entre Apixaban-Dabigatran, diferencias significativas, y en cambio, tanto Rivaroxaban como Warfarina incrementaban el doble el riesgo de sangrados con respecto a Apixaban. Se ha presentado un aluvión de registros en la ACC, y se van a seguir presentando cada vez más, no voy a entrar en detalle, simplemente comunicaros que los resultados parecen bastante concordantes, hay un registro danés, lo demás son bases de datos americanas, también de Medicare, en general muestran que Apixaban parece ser el anticoburante directo que se asocia a una menor tasa de sangrados y de hemorragias en vida diaria. Davigatran tiene una tasa de sangrados comparable, en algunos estudios más, en el Pineacle, en el Pineacle, en el Pineacle es un registro también importante, Davigatran daba menos sangrados, pero muestran también, en general, que Guadfarina, por supuesto, da más sangrados que Apixaban, y también en estos estudios con Rivaroxaban. Solo para finalizar, me voy a detener un poquito más en este trabajo, que lo presentó Noseworthy, que es un arritmólogo de la Mayo Clinic, el ACC, y lo que realiza es un Propensity Score en cerca de 200.000 pacientes con ciencia guardia no valvular, y compara poblaciones macheadas de Rivaroxaban, Davigatran, Apixaban con Davigatran, y Apixaban con Rivaroxaban. Analizó incidencia de ictus, no encontrando diferencias, los tres tienen la misma potencia en reducción de ictus isquémico, y en cuanto a sangrado mayor, lo que destacó es que se observaron diferencias. En este estudio, Rivaroxaban aumentaba un 30% el riesgo de hemorragias con respecto a Davigatran, y en cuanto a comparaciones con Apixaban, Apixaban fue la opción terapéutica que se asociaba con un riesgo menor de presentar sangrados en el seguimiento, de manera significativa con respecto a los otros dos ángulos. Por tanto, ya para concluir, yo creo que tenemos que recordar que tenemos una evidencia muy robusta con los antiguantes directos, y esto que tenemos siempre muy en cuenta, y en cuanto a los estudios en vida real, yo creo que tres mensajes. En primer lugar, que los datos con antivitamina y cáncer medio son muy preocupantes, y tenemos que tener conciencia, yo creo que nosotros la tenemos, pero en algunos sitios no la tienen. En segundo lugar, que los resultados en general de estudios en vida real muestran, yo creo, que unos resultados que van muy en línea o muy acorde con los resultados obtenidos en los ángulos únicos tivotales, y en esta batería de estudios que rápidamente he intentado presentaros, parece ser que en vida real, Apixaban es la opción terapéutica que se asocia con el menor riesgo de hemorragias en vida diaria. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Siente con nosotros y empezamos el debate. Yo creo que lo que tiene que quedar claro con todas las presentaciones que habéis comentado es que los anticoagulantes directos son fármacos seguros, que tienen una eficacia reconocida, y el otro punto importante es que seguimos teniendo muchos pacientes con antivitamina K, con sintrón mal controlados, que nos pasan todos los días por delante de nuestras consultas, y que no hacemos nada. Y yo creo que lo que tiene que servir todos los registros de vida real es para fortificar el mensaje de que estos fármacos son seguros y tienen ventajas, y los tenemos que utilizar en esos pacientes que tienen las desventajas de tener un tratamiento con una antivitamina K mal controlado, que son la mitad de nuestros pacientes que vemos día a día. Pero bueno, vamos a empezar con el turno de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta vosotros, si tenéis alguna pregunta estaremos encantados de responderla, y si no, empiezo yo con preguntas no de lo que se ha hablado aquí, que yo creo que los puntos de vista han quedado muy claros, y yo creo que no vale la pena entrar o empezar en un debate de cuál es mejor o cuál es peor, porque no creo que vaya a ningún sitio. Pero yo creo que sí que en la práctica clínica tenemos muchas dudas, yo por lo menos. Empecé. ¿Alguna pregunta? Empiezo yo. Bueno, a ver, decidme. ¿Qué haríais con un paciente con Chasvas 1? ¿Lo tenéis claro? A mí esto me preocupa en el día a día, no sé a vosotros, pero es ese paciente que no sabe si anticoagular, no anticoagular, las guías no se mojan. ¿Qué hacéis? Yo creo que, a ver, es un paciente muy difícil, es la pregunta que lo hacemos en el día a día. Tengo el micro. A ver, yo creo que un dato importante de dar en cuenta es decir, los estudios muestran incidencias muy distintas de ictus entre unas bases de datos y otras con el mismo Chasvas de 1. Y eso dificulta mucho las cosas, pero hay que tener en cuenta qué punto, creo yo, del Chasvas cumple el paciente. Yo creo que ante la edad, por ejemplo, no tengo ningún dato anticoagular, por encima de los 65 años. Ante la hipertensión, por supuesto, tampoco, la diabetes, etc. Sexo, ya sabemos que no. Y la enfermedad vascular aislada y única, aunque es muy raro, yo creo que sí que es un paciente que a lo mejor puede no beneficiarse o simplemente antiagregar. Ese aspecto creo que las guías canadienses que aunque no aplican Chasvas, pero aplican un poco ese árbol de decisión que yo creo que puede ayudar en la práctica. O sea, el diferente peso que tienen los factores de Chasvas. ¿Algo que añadir? Yo creo que son unos pacientes complejos, son unos complejos en la decisión y que lo que dice Kike es decir, no depende de qué número de Chasvas tiene, sino de dónde viene ese Chasvas de uno, o también qué vas a hacer con ese paciente, porque si eres un paciente relativamente joven con una fibrilación auricular paroxística, la tendencia es anticoagularlo menos, pero si eres un paciente de una persistente que ya lo tienes que anticoagular para hacerle una cardioversión o para intentarlo, ya entras dentro de la senda de la anticoagulación y es más fácil dejarlo anticoagulado. Pero yo creo que es más importante de dónde viene el Chasvas, el punto que tiene de dónde viene, que no venga porque sea una mujer. Yo simplemente además añadiría otra cosa más, es que es un perfil de pacientes que aunque tenga una puntuación de uno, donde sí que hay diferencias en algunas bases de datos publicadas, pero en la mayoría sí que parece que existe un incremento en el riesgo de eventos tromobólicos, sobre todo con ciertos factores como la edad entre ellos, pero luego, aún así, no deja de ser un grupo de pacientes que tiene un menor riesgo tromobólico que su grupo de pacientes con puntuaciones de Chasvas más alto. Y en estos pacientes en concreto, donde probablemente las guías aconsejan con un menor grado de firmeza al inicio de la anticoagulación, quizá fuera un perfil de pacientes perfecto, ideal, para iniciar un tratamiento con DACO. Es decir, yo creo que el tratamiento con antivitamina K en un perfil de pacientes con Chasvas D1 es un tratamiento demasiado agresivo porque puede asociarse a un perfil, yo creo, más desfavorable en estos pacientes, a medida que el tratamiento con antivitamina K tiene muchos más problemas que tienen los DACO. Por lo tanto, yo también un poco apuntaría o apoyaría que es un grupo de pacientes que es donde debemos considerar la anticoagulación, especialmente con anticoagulantes de acción directa. Yo totalmente acuerdo con lo que habéis comentado, simplemente añadir que este tipo de pacientes yo los hago muy partícipes de la decisión. Yo creo que son los pacientes con los que más tiempo tienes que gastar, son pacientes en los que la decisión ha de ser compartida, si se inicia la anticoagulación o no se inicia la anticoagulación, explicándoles claramente el riesgo de ictus que tienen anual y el riesgo de sangrado que tienen y que sea una decisión comentada. ¿Queréis añadir algún comentario? Sí, yo quiero comentar que obviamente un paciente es algo más que un chaz y en el paciente hay que valorar no solo su riesgo embólico y hemorrágico sino su forma de vida, sus perspectivas, su posibilidad de adherirse o persistir en una medicación, etc. Supongo que todos ya dais por supuesto esto. Muy bien. No os animáis, ¿eh? ¿Sigo yo? Bueno, a ver, ahora vamos a pasar había hecho una pregunta más clínica ahora una pregunta más electrofisiológica entonces ya miro hacia la izquierda hacia aquí. La ablación la ablación es un tema que a veces tenemos dudas. Hay que hacer la ablación con anticoagulación sin anticoagulación después de la ablación ¿qué hacemos? Yo creo que en la afilación auricular hay muchas dudas pero después de la ablación del flúter ¿qué hacemos? Con la anticoagulación me refiero. Vamos a ver, nosotros para hacer una ablación el paciente si no está anticoagulado previamente porque no tiene criterios de estar anticoagulado lo hacemos obviamente sin anticoagulación pero solo el hecho de tener que hacer una ablación obliga a una anticoagulación durante un mínimo de tres meses. Ese es un punto de lo que estábamos comentando antes donde el paciente ya se ha iniciado en la senda de la anticoagulación. Si es un paciente que tiene un chat vas muy bajo a los tres meses le suspendemos la anticoagulación si el paciente tiene un chat vas alto esperamos más tiempo porque no sabemos si la recurrencia va a aparecer o no va a aparecer para poderle entre otras cosas poder hacer una cardioversión inmediata y lo mantenemos entre seis meses y un año anticoagulados cuando tienen un chat vas muy alto después de la ablación y ahí se personaliza mucho cuando es el momento de la retirada de la anticoagulación que has de estar muy seguro de que el paciente no tiene recurrencia sobre todo en los pacientes de riesgo Estás hablando de FA De FA El flúter nosotros lo manejamos igual que la FA exactamente igual En la ablación también aunque la recurrencia del flúter tras la ablación es mucho menor Sí, bueno pero se ronda el 10% con lo cual entonces nosotros los dejamos anticoagulados mínimo cuatro semanas porque es como si hicieras una cardioversión mínimo tienen que estar anticoagulados cuatro semanas después de la ablación y después en función de su chat vasco de la probabilidad de recurrencia los dejamos más o menos tiempo anticoagulados Yo también añadir una cosa aquellos pacientes que vienen o que están recibiendo también anticoagulante previo nosotros no suspendemos el tratamiento anticoagulante especialmente con antivitamina K con Sintron lo que procuramos hacer es la ablación el procedimiento de ablación con valores de INR entre 2 y 3 hay datos procedentes de estudios prospectivos aleatorizados que de alguna forma atestiguan que es mucho más efectivo hacer la ablación manteniendo el tratamiento anticoagulante en la medida que se reducen los eventos trumoembólicos y curiosamente incluso hay una tendencia a reducir eventos hemorrágicos en aquellos pacientes en los que se mantiene el tratamiento anticoagulante con Sintron por lo tanto es una estrategia que ya está validada en ensayos clínicos y es una estrategia recomendada por las principales sociedades científicas arritmológicas americanas y europeas por lo tanto yo creo que muchos gran parte de los laboratorios hacen el procedimiento de ablación sin retirar los fármacos antivitamina K con los nuevos anticoagulantes cada vez hay más datos procedentes ya no de ensayos clínicos aleatorizados sino procedentes de registros donde hay algún metanálisis donde parece que tiene una eficacia o una seguridad similar a la de la antivitamina K una ventaja que tienen los los DACOS es la posibilidad de interrumpir una única dosis de forma previa a la ablación y reiniciar el tratamiento inmediatamente después de la ablación con la seguridad de que tú vas a lograr que el paciente vuelva a estar nuevamente anticoagulado desde las pocas horas a la cual desde que has administrado el fármaco con lo cual yo creo que es un fármaco especialmente idóneo en el contexto de la ablación simplemente además acabar de complementar lo que ha comentado Ricardo que yo creo que en aquellos pacientes en los cuales no está indicada la anticoagulación de forma mantenida en los que damos un tratamiento anticoagulante exclusivamente durante tres meses después de la ablación también es un grupo de pacientes en los cuales la administración de un DACO es altamente pertinente y el manejo yo creo que los datos en la ablación de fibrilación auricular específicamente para nosotros han supuesto un cambio de estrategia que facilita muchísimo las cosas es decir porque tú tienes que tener anticoagulado al paciente y al día siguiente tiene que estar anticoagulado porque le acabas de manipular la aurícula izquierda con lo cual con una antivitamina K puedes estarte una semana para conseguir un correcto nivel de anticoagulación que si pincharte de la parina que si no en cambio la tarde del procedimiento se le da la primera dosis de anticoagulación con un anticoagulante directo y el paciente se va al día siguiente anticoagulado de alta para nosotros el manejo es muchísimo más sencillo cuando un paciente lleva un nuevo que un además el manejo es más sencillo antes y después porque el manejo es más sencillo antes y después porque claro la antivitamina K cuando reinstauras el tratamiento con la antivitamina K los primeros factores de la coagulación digamos que se ven afectados son los de más corta vida media con lo cual tienes ahí una ventana de 3, 4, 5 días en el mejor de los pasos pero lo que estás haciendo es lo contrario de lo que quieres de todas formas me ha sorprendido lo de retirar la anticoagulación después de la ovulación por fibrilación auricular está claro que pacientes con chat 0-1 pues con 0 está claro y con 1 probablemente también pero en pacientes con chat más alto ahí es que nadie se moja y me ha parecido vamos que te has lanzado bien a la piscina pero 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 está no sé no sé lo que lo que opináis retiráis la anticoagulación después la ovulación bueno bueno eso es una de las cuando tú haces un seguimiento después de una ovulación de fibrilación auricular hay diversos sistemas para poder hacerlo la monitorización de la fotográfica la transmisión trastelefónica ahora estamos haciendo con monitorización durante un mes con las bandas estas de corte textil intentas con ello hacerlo es que creo que también el paciente que se hace ablación de fibrilación auricular es un paciente en general con un perfil de bajo riesgo en general y solamente te plantean problemas aquellos pacientes que les haces una ablación de fibrilación auricular y que tienen un chat más calto porque ese es un caso especial y esos pacientes no les quitamos la anticoagulación a los tres meses esos los mantenemos más tiempo para ver cómo funciona y a la mínima sospecha de que el paciente tiene recurrencias no le quitas la anticoagulación lógicamente y eso es una cosa que se pacta con el paciente antes del procedimiento y hay que pactarlo con el paciente porque muchos pacientes quieren hacerse la ablación para dejar la anticoagulación y hay que pactar con ellos que a lo mejor no se deja la anticoagulación está claro muchas gracias por la aclaración Fernando por favor un momento si si no mejor y así nos enteramos se entera toda la sala si no yo repito la pregunta pero si gracias un comentario a una diapositiva de Chimo respecto a prescripción en comunidad valenciana como cardiólogo valenciano en la provincia de Alicante veo que nosotros los alicantinos somos los que más prescribimos lo cual me gusta me gusta ver ese dato y segundo punto es vosotros que pertenecéis a diferentes áreas de salud como estáis viendo hay un dicho que dice que entre bomberos no hay que pisarse la manguera pero como veis vosotros la reacción del resto de especialidades con el uso de los DACOs porque en nuestra área de salud vemos un rechazo bastante importante por parte de hematología vemos un inicio inicio de neurología que al fin y al cabo son los que ven las causas las consecuencias de una mala anticoagulación y vemos como una cierta pasividad por parte de interna que por ejemplo nuestra área de salud tiene una fuerza importante como está en vuestras áreas de salud el resto de especialidades porque yo diría que hay también quizá un poco de pereza por parte de nosotros no nosotros los cardiólogos sino todos los que nos dedicamos a manejar el paciente con fibrilación auricular fijaos los datos es decir es que más de la mitad de los pacientes no están bien anticoagulados con antivitamina K y siguiendo lo que nos dice el ministerio son pacientes a los cuales podríamos instaurar un tratamiento con anticoagulantes directos sin embargo la media nacional es del 20% en Valencia está claramente por debajo en Alicante estáis un poco mejor pero solo un poco mejor es decir que el campo para mejorar el tratamiento anticoagulante en nuestros pacientes es grande y gran parte lo tenemos en nuestra para lograr ese fin lo tenemos en nuestras manos simplemente hay que de alguna forma involucrarse en el tratamiento anticoagulante del paciente yo creo que comentaba lo mismo que comentaba yo creo que a ver la sensación que yo que parecía que nos íbamos a volver locos a prescribir anticoagulantes directos de manera descontrolada y que había que acotar muchísimas cosas pero comunidades como Cantabria o Castilla-La Mancha que no tienen ningún tipo de visado tienen una penetración del 25-30-35% máximo Cantabria creo que es un 33% es decir que somos bastante conscientes de cuando tenemos que darlo e incluso menos quizás de lo que deberíamos que no hay sensación de que nos tiramos todos a la piscina con los anticoagulantes directos fuera de la indicación Yo quería comentar un poco al hilo de lo que decía Fernando que no solo hay que fijarse en medicina interna y en neurología porque claro los anticoagulantes orales estamos hablando de fibrilaciones auriculares sin estenosis mitral y sin prótesis y gran parte de estas fibrilaciones auriculares quien primero las ve en medicina primaria cuando llega el paciente le hacen el electro y diagnostican la fibrilación auricular y en un gran porcentaje de pacientes ellos pueden prescribir anticoagulación oral de hecho controlan la antivitamina K y yo creo que en un gran porcentaje de pacientes no se necesita para prescribir un NACO ningún estudio cardiológico así específico y también al hilo de lo que decía Enrique en Cantabria en las comunidades que más provincias que más prescribe estos fármacos no te creas que va tan diferente porque los números quizás sean un poco engañosos en Cantabria tienen un 35% pero los que manejan de anticoagulación en Cantabria han llegado digamos a un acuerdo que no es que no tengan visa o dispección sino que el que decide un poco es el paciente al que informan por escrito sobre las ventajas y los inconvenientes de unos y otros fármacos esto que de fuera parece muy bien cuanto prescriben a mi me parece de verdad engañoso y dejar que un paciente con lo que nosotros hemos escrito decida al menos peligroso tenemos que decir nosotros o el facultativo que lo vea primero enhorabuena por las charlas han sido la verdad muy aclaratorias y quería hacer un comentario entonar un mea culpa porque no sé aquí pero cuántos de vosotros en mi caso es así direcciones ha presentado los objetivos del año próximo para cobrar incentivos a cuántos de vosotros hay uno de ellos que dice que hay que reducir el uso de DACOS en mi caso es así estamos firmando eso estamos aceptando de alguna manera que eso es lo bueno nos penalizan por aproximarnos a la media europea de uso de anticoagulantes directos es vuestro caso también yo no soy consciente de esto pero me parece desde luego es restar posibilidades a la innovación y aplicar los mejores tratamientos para nuestros pacientes yo creo que es totalmente esto no debía ser un objetivo de gestión sino todo lo contrario lo contrario debía ser que los pacientes estuvieran bien anticoagulados para reducir los eventos yo creo que es cuando quieras te presente el mundo al revés no, no, no no tengo ganas de hablar con el gerente porque no creo que llegáramos a buen sitio ¿tenéis algún comentario? dime, dime el chat ha llegado la hora de enterrarlo porque claro si cada uno de los ítems tiene un peso diferente pues quizá lo suyo sería hacer un score asignándole pesos diferentes a cada a cada uno a cada una de las etiquetas que lo componen ha sido una vida bastante efímera pero igual es el momento adecuado no sé qué os parece yo creo que el chat vasque está muy asentado es muy claro lo sabemos todos y tiene sus debilidades pero también tiene muchas otras cosas positivas que ha hecho que ahora la indicación de la anticoagulación sea mucho mejor que hace unos años yo creo que hemos salido ganando todos con el chat vasque yo creo que la interpretación de lo que hemos comentado antes no está en que el chat vasque es malo sino que como todos los scores tiene zonas de sombra y entonces la interpretación de las zonas de sombra siempre tiene que ser un poco individualizada porque claro tú no puedes decir de dos para arriba anticoagulo de dos para abajo no anticoagulo siempre hay una zona y en el caso del chat vasque está entre el uno y el dos donde no sabes si hay que anticoagular o no porque los datos que respaldan esa actitud no están claros entonces hay sombra y esa sombra la tienes que interpretar tú de alguna manera para intentar beneficiar al paciente entonces como lo haces dándole tú el peso al chat vasque no es que el chat vasque sea malo es que hay zonas en las que no podemos decir esto es blanco esto es negro cuando hay un gris te tienes que mojar y entonces ese es el problema que no nos gusta mojarnos pero el problema real es ese eso es hacer medicina al fin y al cabo no estoy denostando al chat vasque sino simplemente que cualquier cosa como todo pues es perfectible a lo mejor se podría modular de alguna manera para hacerlo más ajustado si, si, no totalmente de acuerdo que todo lo que sea mejorar verdad ojalá bueno recientemente no sé si habéis bueno a veces hay un aluvión últimamente de mover el tema de los scores con el atria y ahora con el abc que un poco intenta dar pesos distintos e incluir biomarcadores y parece que la capacidad disimitiva es mayor al chat vasque pero el tema está cómo aplicas eso en clínica delante de un paciente que no tienes la analítica no tienes el pnt pro bnp y yo creo que eso puede dificultar mucho una cosa que tenemos que ser muy tajantes que es cuando hay que anticoagular hay que anticoagular lo antes posible y sabemos nosotros por supuesto pero también urgencias médicos de familia etcétera y cuanto más compliquemos el score de anticoagulación aunque ganemos 0,5 de estadístico C 0,05 más difícil va a ser implementar una anticoagulación real de calidad ¿Tenéis algún comentario más? ¿Ahora que os animabais? Yo os animo a que sigáis si no os sigo yo yo tengo aquí muchas preguntas bueno seguimos hay dos grupos de pacientes que a mí me preocupan por un poco por la dificultad de la anticoagulación y porque dicen poco las guías uno es el paciente con filación auricular y un tumor y un problema oncológico ahí parece que hay algunos que recomiendan seguir con la heparina otros que dicen que bueno pues quería saber vuestro punto de vista a este grupo de pacientes que yo creo que es complejo y es complejo para todos saber lo que podemos aportar y otro punto de vista es el paciente con insuficiencia renal terminal el paciente con insuficiencia renal terminal va mal la guarfarina aumenta la mortalidad los anticoagulantes directos no está aprobado en algún sitio se ha propuesto la Pixabank como una posibilidad pero tampoco hay nada así claro yo quería saber en esos dos grupos de pacientes pacientes con insuficiencia renal terminal que suelen tener fibrilación auricular que es bastante frecuente porque todos son hipertensos y todos tienen mayor riesgo de fibrilación auricular y otro paciente oncológico con fibrilación auricular que hacéis que hacéis en esos grupos de pacientes yo creo que eso son dos grupos de pacientes que ahora estamos abriéndoles una vía distinta que es la la oclusión percutánea de la orejuela porque son pacientes que no pueden recibir anticoagulación convencional que no pueden recibir anticoagulación nueva que no vas a tener los toda la vida pinchando separina y que al final una de las soluciones que podemos ofrecerles es hacer un cierre percutáneo de la orejuela bueno yo cuando dices un paciente con un tumor claro es que es muy diferente porque un paciente el paciente oncológico abarca desde tumores que tienen mucha propensión a sangrar como los intracraniales o los del sistema nervioso central en general a tumores que justamente lo contrario dan mucha propensión a trombosis como los de hígado páncreas gine entonces claro es muy distinto el tumor del que hablemos también es distinto el paciente el estado del paciente si es un paciente en revisión si es un paciente que está bien o es un paciente que está francamente con mal estado general y también es distinto la prescripción que se vaya a hacer de fármacos quimioterapia radioterapia cirugía es decir que el paciente oncológico tratarlo como bloque es de lo más peligroso pero los pacientes que tienen tumores con gran propensión a sangrar como los intracraniales o sistema nervioso central evidentemente la anticoagulación está contraindicada de todo tipo es mi opinión en aquellos que tienen todo lo contrario una diatesis trombotica importante como los que hemos mencionado yo creo que se pueden barajar todos los anticoagulantes incluyendo los NACO siempre de acuerdo con que el NACO que utilicemos no tenga interacción o efectos secundarios con la quimioterapia que se le da el paciente como sabéis cinco de los quimioterápicos que hoy se utiliza justamente interaccionan con prácticamente todos los NACOs con los que se han estudiado y si no bueno pues anticoagulantes por la vida tradicional si el paciente lleva un anticoagulante directo y desarrolla una neoplasia yo creo que no se debe retirar ni sustituir excepto cuando ya evidentemente está con quimio y está con inmunosupresión con plaquetopeña entonces la oncología ya lo pasa heparina de bajo peso por el día si precisan seguimos con o sea en general para dejar para puntualizar si está con anticoagulante directo mantenemos y si tenemos que empezar tal vez con heparina bajo peso molecular que es lo que más recomiendan las guías porque yo creo que meternos a poner un depende de la supervivencia es decir esperada no vas a meterte en un lío si tienes una supervivencia esperada de menos de un año no te metes en ningún procedimiento cruento y entonces el paciente con insuficiencia renal terminal que ahí sí que parece que va mal bueno en los anticoagulantes directos hay muy poca experiencia pero la warfarina sí que hay datos que parece incluso que aumenta la mortalidad frente a no hacer nada el paciente es con filación auricular insuficiencia renal terminal ese grupo sí que lo consigue daríais claramente para si repercutan es un grupo de pacientes donde el plantearse como a veces hemos podido plantearnos el retirar la anticoagulación y iniciar una antiagredación es no hacer nada es no protegerle absolutamente al paciente si realmente consideramos que debemos proporcionar un tratamiento protector frente al evento trombólico habrá que plantearse entre otras estrategias terapéuticas la del cielo de orejuela yo creo que es una herramienta que tenemos y que se está utilizando poco en estos momentos pero que creo que deberíamos empezar a utilizar o pensar en ella en mayor por porcentaje de pacientes para los que no tenemos la posibilidad de hacerlo en nuestro centro ¿cómo podríamos? ¿qué centros lo están haciendo en la comunidad valenciana? ¿cómo lo estáis organizando? lo digo para a la cara de o sea de cara a la práctica en la comunidad valenciana en este momento con experiencia de implantes una cierta experiencia ya de implantes está el hospital general de Alicante la fe y el clínico con experiencia ya de implantación de dispositivos una cierta experiencia un caso que cada vez cada vez más frecuente y me gustaría saber qué hacéis vosotros con los pacientes que llevan por ejemplo una prótesis biológica órtica que per se no llevan anticoagulación de ningún tipo y que incidentalmente tiene una frecución auricular y contraindicación o mal control de sintrón o incluso sin esa limitación perfecto yo creo que es una pregunta muy oportuna queréis empezar los clínicos por aquí es un tema muy interesante por lo del tema de definir qué es frecución auricular no valvular en los estudios ha habido diferentes definiciones pero se permitía la presencia de prótesis biológicas y de plastias mitrales por ejemplo en Aristóteles hay pacientes incluidos en Roque también y los datos de los subestudios por ahora publicados van muy en la línea con el global de pacientes es decir que no hay diferencias desde luego no funcionan peor los anticobrantes directos en este tipo de pacientes y yo creo que se pueden utilizar yo personalmente los que utilizo no sé vosotros prótesis biológicas salvo los 3 o 6 primeros meses quizá se puede utilizar perfectamente de hecho de hecho las últimas guías de europeis de agosto 2015 lo dicen claramente salvo los últimos meses parece que se está restringiendo básicamente a la cardiopatía mitral reumática con estenosis y a las prótesis mitrales y el resto prácticamente mecánicas mecánicas incluso la la miocardiopatía hipertrófica que no sabíamos que no hay datos tal también parece que está recomendado o sea que se está abriendo la posibilidad antes hemos hablado de cierre de la orojuela y parece que nos hemos quedado solo con los pacientes con inscripción de cierre de la terminal ¿qué otras indicaciones veis vosotros para estos pacientes que pensáis que se puedan beneficiar claramente de un cierre de la orojuela frente a la anticobulación? Sí bueno hay un documento de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología que establece una serie de consideraciones y se deben hacer en cuanto al cierre de la orojuela en determinados perfiles de pacientes por ejemplo el paciente que tiene un ictus a pesar de estar bien anticoagulado es un paciente que se debería seguir anticoagulado y poner un cierre de orojuela pacientes por ejemplo que tienen hemorragias intracraniales bajo tratamiento anticoagulante o han tenido hemorragias severas antes de instaurar un tratamiento anticoagulante pacientes con con discrases sanguíneas o plaquetopenias o síndromes y síndromes mielodisplásicos donde la anticoagulación es muy compleja pacientes con sangrado gastrointestinal recurrente por ejemplo la angiodisplasia intestinal que es muy típica de la gente mayor y que provoca sangrados digestivos continuos pues también sería una indicación para valorar en esos casos si se hace un cierre de orojuela o no se hace un cierre de orojuela por ejemplo pacientes alérgicos a la lactosa y a la fructosa que prácticamente no pueden estar anticoagulados porque todos llevan lactosa todos menos creo que es el la vigatran o intolerancias de ese tipo pues a mí son pacientes que deberíamos considerar para esa indicación hay insuficiencia renal terminal como hemos comentado yo creo que hay un pool de pacientes en los cuales la anticoagulación es muy complicada es muy compleja y que el tema es que con un dispositivo de estos los tienes tres meses anticoagulados y a partir de ahí llevan doble antigregación hasta los seis meses y luego aspirina de por vida y eso les favorece un poco el perfil de sangrado es un poco el perfil grosero del paciente que se puede beneficiar lo único que me preocupa a mí de los estudios que tenemos hasta ahora con la oclusión de la orejuela es que están hechos frente a warfarina no me gustaría tener resultados frente a anticoagulantes directos porque yo pienso que el perfil de seguridad de los nuevos como hemos visto hoy es muy distinto y tal vez en este caso a lo mejor las diferencias bueno es lo único que creo que estamos que necesitaría hay grupos de pacientes que no pueden estar anticoagulantes bajo ningún concepto pero solo un grupo y luego al final a estos pacientes les tienes que dar aspirina también con lo cual el riesgo de hemorragia del anticoagulante se lo estás quitando pero estás poniendo una aspirina que también te va a dar hemorragia con lo cual al final es a mí lo que me para de ese tratamiento me pasa tú estás siguiendo digamos un posicionamiento de cara a poner los dos tratamientos al mismo nivel es decir te gustaría tener una comparación de los dispositivos de cierre de juela y los nuevos anticoagulantes directos yo creo que eso no se plantea nunca o no nos vamos a plantear en un paciente de entrada el elegir un tratamiento anticoagulante o cerrar la orejuela al menos hoy por hoy es un paciente al que lógicamente se va a instaurar un tratamiento anticoagulante lo que se está hablando lo que se está limitando es cerrar la orejuela a grupos de pacientes muy muy concretos muy muy concretos donde no puedes dar un tratamiento anticoagulante o en aquellos donde a pesar del tratamiento anticoagulante están sufriendo eventos isquémicos recurrentes o eventos hemorragicos recurrentes y donde te planteas el que o bien no está siendo suficientemente efectivo o donde te ves obligado a retirar el fármaco porque el paciente no lo tolera en esos pacientes yo creo que estamos obligados a hacer algo más y si algo más hoy por hoy lo único que ha demostrado algún tipo de eficacia es eso con el tema de la o sea de ictus recurrente lo tengo claro pero con el tema de hemorragias recurrentes si tienes que dar la aspirina que todos tenemos claro que el riesgo hemorrágico de la aspirina es muy similar al riesgo hemorrágico del anticoagulante y eso por lo menos lo defendemos cuando hablamos de anticoagulación pues me resulta un poco o sea lo entiendo menos por lo menos si uno tiende a pensar así pero cuando miras los dos ensayos randomizados que hay publicados el beneficio real del cierre es por las hemorragias no es tanto por la trombosis es por las hemorragias entonces te sale así por eso probablemente la comparación con los anticoagulantes directos probablemente sea peor para el dispositivo ¿por qué? porque como el dispositivo el beneficio lo saca de la hemorragia y los nuevos anticoagulantes tienen muchas menos hemorragias probablemente se queden mucho más igual ahora yo creo que ya quedan 5 minutos pero no me gustaría dejar pasar la oportunidad de hablar de la cardioversión que hasta ahora lo teníamos muy sencillo podíamos prescribir éramos de las pocas comunidades autónomas que podíamos prescribir anticoagulantes directos para la cardioversión eléctrica y desde hace unos meses parece que desde la dirección general de farmacia nos han cerrado un poco el grifo y solo se circunscribe a los pacientes con chas vaso 0-1 lo cual yo creo que es no sé no sé ¿qué opináis? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? porque yo creo que algo tenemos que hacer tal vez desde la sociedad valenciana de cardiología protestar tenemos que protestar yo creo que tenemos que protestar los nuevos anticoagulantes son una herramienta utilísima de cara a la cardioversión porque te permite programar la cardioversión el día que prescribes el fármaco porque tú le dices al paciente le tomes esto y aquí 4 semanas venga usted que le hacemos la cardioversión cosa que no puedes hacer con los antivitamina K porque te tiras meses y meses que ahora lo tiene alto que ahora lo tiene bajo que ahora lo tiene bajo que ahora lo tiene alto y después una vez has hecho la cardioversión al paciente le puedes decir si no entra en un perfil de riesgo pues usted se deja usted la cardioversión la anticoagulación entonces limitar a un chat más concreto el dar un fármaco para la cardioversión es una barbaridad desde el punto de vista de cualquier evidencia científica es decir ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? yo creo que lo que hay que hacer es una nota o hacer un posicionamiento razonable en el que se estime que los nuevos anticoagulantes favorecen mucho el flujo y le hacen al paciente mucho más sencilla todo el proceso de una cardioversión y que debería ser más sencilla la prescripción de cara a la cardioversión ¿os parece bien que quedemos en hacer un documento para la consellería explicando todo esto? yo creo que sería es que además hay datos podemos eso apoyarlo en datos no publicados pero sí presentados en el congreso en el congreso nacional de cardiología se presentaron varios postes que reflejaba la práctica clínica en varios hospitales en varias áreas de salud a nivel nacional donde demostraban que en torno al 30% de pacientes tratados con antivitamina K que acuden a realizarse la cardioversión esta finalmente no se puede realizar porque tienen INRs por debajo de 2 un 30% de los cuales un tercio se va a suspender la cardioversión en repetidas ocasiones porque no alcanzan el INR es decir tenemos datos que reflejan que es un tratamiento poco adecuado y que tienen gran desventaja los anticoagulantes por lo que tú comentabas Ricardo es que tú pautas y de hecho ya hay protocolos en nuestro hospital tenemos un protocolo por el cual se pauta el tratamiento anticoagulante y el mismo día que pautamos el tratamiento citamos para el día para la cardioversión eléctrica algo que es completamente imposible con otra cosa que no sea heparinas de bajo peso molecular que lógicamente no vamos a administrar los pacientes yo un poco a colación de esto y de forma paralela quiero insistir que igual que nos fijamos en el INR en un paciente al que vamos a hacer cardioversión igual que nos damos cuenta lo mal controlado que está deberemos hacerlo en todos los pacientes aunque no los vayamos a someter a cardioversión yo creo que muchas de las faltas de prescripción de los nacos en nuestra tierra y en todas es debido a que miramos para otro lado parece que descargamos la responsabilidad del control del síndrome en otros en un evento otro y nosotros con prescribirlo hemos cumplido realmente lo estamos haciendo mal creo yo opino igual pero es un escenario totalmente validado y que las ventajas de los pacientes para la cardioversión son indestructibles y limitar eso no tiene ningún sentido tenéis algún comentario alguna pregunta pues yo creo que la mesa ha quedado hemos aclarado bastantes cosas hemos hablado de el agente reversor el agente reversor que es algo que nos va a dar mucha tranquilidad que yo creo que ya la teníamos todos con los anticobulantes directos porque otra cosa no bueno tienen muchas ventajas pero entre otras tienen la gran ventaja de la seguridad pero con esto tal vez todavía tengamos mayor seguridad si cabe para los que no lo tenían claro hemos hablado de el edoxaban que es un fármaco que vamos a tener en breve y luego hemos repasado los varios aspectos o los distintos puntos de vista de los registros de vida diaria que yo creo que el mensaje claro de estos registros en general es que los anticobulantes directos son fármacos muy seguros muy eficaces y que tenemos que utilizarlos más yo creo que el mensaje de esta mesa ha de ser que tenemos que preocuparnos de darles el mejor tratamiento a nuestros pacientes y esto pasa por identificar aquellos pacientes anticoagulados con antivitamina K que tienen tiempos en rango terapéutico por debajo del 60% para pasarlos a estos anticobulantes directos tenemos que detectar a estos pacientes y ya por último yo creo que ha quedado o vamos a conseguir o vamos a hacer un documento una carta algo firmado por la Sociedad Valenciana de Cardiología y yo creo que todas las unidades de electrofisiología de la comunidad valenciana para un poco bueno pues evidenciar que la cardioversión es un es un nicho de pacientes que se beneficia mucho de estos fármacos y que por favor que nos hagan la vida más complicada no a nosotros sino a los pacientes pues nada muchísimas gracias por vuestra atención os dejo con la pregunta gracias aplausos